Que tiene tu espíritu, que cuando me tocas, me haces temblar. Y es que es tu presencia, que al manifestarse, tengo que llorar. Y es que soy tan pequeño, que al tu tocar me siento, que voy a desmayar. Y es que sé que en tu presencia, no hay aquí en la tierra, con que comparar. No te puedo mirar, ni te puedo tocar. No ha llegado el momento. Y hay veces que en mi afán, quiero que tú ya no seas. Y cuando me tocas, con tu santo espíritu, lloro, canto y tiemblo. Y cuando me tocas, con tu santo espíritu, lloro, canto y tiemblo. Que hay en tu interior, que sientes por mí, dime cómo me amas. Que miseria existe, que en mis duras pruebas, conviertes en calma. Yo sé que en tu presencia, toda la tierra tiembla. Y también tiembla mi alma. Cuando me tocas, cuando me tocas, con tu santo espíritu, me das la bonanza. No te puedo mirar, ni te puedo tocar. No te puedo mirar, no ha llegado el momento. Y hay veces que en mi afán, quiero que ya tú no estás. Pero vuelvo y te siento. No te puedo mirar, no te puedo mirar. No te puedo mirar, ni te puedo tocar. No ha llegado el momento. Tú, no te puedo mirar, ni te puedo decision. Y hay veces que en mi afán, creo que ya tú no estás. Pero vuelvo y te siento Cuando me tocas Con tu santo espíritu Lloro, canto y tiemblo Y cuando me tocas Con tu santo espíritu Lloro, canto y tiemblo